¡Así se vale! Bueno, habíamos dicho que esta noche, esta noche vamos a hacer historia aquí en Canadá. Jamás habíamos tenido la oportunidad de tener aquí en la ciudad de Toronto una banda como esta. Por supuesto, gracias a todas las personas aquí presentes, a los mexicanos, a los no mexicanos, se les viene aquí la independencia. ¡Viva México! ¡Viva Silvia Méndez! Yo soy de Ecuador, orgullosamente, apoyando a los latinos. Pero por supuesto, que viva Sinaloa, que viva Durango, Michoacán, Erena, Guadalajara, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Huacaca, Chihuahua, Chirapa, Veracruz, Me ganó porque no me la sé. ¡Alzacuerpos! ¡Sacatecas! ¡Zacatecas! ¡Aguas Calientes! ¡Aguas Calientes! ¡Zacatecas! ¡Aguas Fulgo! ¡México! ¡Cascú! ¿Dónde están los chilacos esta noche? ¡Sí! ¡Viva México! Bueno, pues, ¿qué les parece? A lo que venimos, muchachos, a lo que venimos, a lo que venimos. Para nosotros, es un honor, un placer, como dice Shelly, de parte de nuestros amigos de Gustavo, que faltó Monterrey, wey. ¡Pues un placer para nosotros, de nombre de Gustavo, presentarles esta noche!